Primero de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Esta doctora de la iglesia fue la tercera mujer con este título, después de Catarina de Siena y Teresa de Ávila. Nació en 1873, Teresita quedó huérfana de madre a la edad de cuatro años. A los quince años, entró a la Orden del Carmelo. Fue a Roma para suplicar la autorización, y el Papa le respondió, Si Dios quiere, entrarás. Teresita tomó los votos con el nombre de Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Su deseo era salvar las almas, y sobre todo, orar por los sacerdotes. En su época se difundía el pensamiento positivista, apoyado por corrientes anticlericales y ateas. En ese contexto, Teresa elaboró una espiritualidad especial, llamada la teología del pequeño camino o de la infancia espiritual, la cual funda el amor a Dios no en las grandes acciones, sino en los pequeños gestos cotidianos, incluidos aquellos que parecen insignificantes. Al no ser comprendida por las hermanas del Monte Carmelo, Teresa aceptó con paciencia las injusticias y persecuciones que sufre, así como el dolor y las fatigas derivadas de su enfermedad, ofreciendo todo por las necesidades de la iglesia, y para lanzar rosas sobre todos, justos y pecadores. Teresa anticipó casi un siglo algunos textos del Vaticano II de Pablo VI, y en particular, algunos pasajes de las cartas Caritas Inveritate de Benedicto XVI. Oración Señor Dios, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a conseguir, confiadamente, el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que, con su intercesión, podamos contemplar tu gloria eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.